Bienvenidos al portal del litigante. A continuación se explicará cómo firmar digitalmente sin token. Para proceder a la firma digital cuenta con un método de firma dual. Puedes seleccionar firmar digitalmente con token o sin token. En el sector ayuda del portal, en el ítem cómo firmar digitalmente, se encuentra el manual explicativo de las dos funcionalidades. Para firmar digitalmente una acción en el sistema, se deberá activar la opción será firmado digitalmente y confirmar la acción o registrar. En el siguiente ejemplo, indicaremos cómo firmar digitalmente la presentación de un escrito sin token. Seleccionar será firmado digitalmente, método de firma, en este caso sin token. Luego presionar, firmar y enviar. A continuación se redireccionará a la plataforma de firma digital remota de Nación con el quit o quit del usuario loviado. Ingrese su clave y presione el botón acceder. Luego se requerirá el número de OTP de la aplicación que ya tiene instalada en su dispositivo móvil o en la PC en caso que la haya instalado de forma local. El sistema le pedirá que ingrese el OTP para pasar al paso siguiente. Luego presione acceder. Para finalizar deberá colocar nuevamente su clave OPIN ingresada en el paso 2 y presionar firmar. Usted firmará un documento del tipo HASH. Se mostrará en pantalla el comprobante del documento ingresado firmado digitalmente. Si lo desea puede imprimir el mismo, luego oprima cerrar. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.